Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vuelve el clásico, partidazo mañana en Las Vegas, Barcelona contra Real Madrid. Con el morbo, deber a los nuevos y flamantes fichajes de nuestro querido Barça y sobre todo, deber debutar al mejor delantero del mundo, Robert Lewandowski, contra el Club Blanco. Pues bien, se acaba de confirmar la posible alineación de Xavi en el partidazo de mañana con bombazo incluido. Ter Stegen en la portería, pareja de centrales, Araujo y el recién fichado Christensen, lateral derecho estará Dest y en el lateral izquierdo estará Jordi Alba. En el centro del campo estará Sergio Busquets, acompañado con el otro recién fichado Frank Kessier y Pedri. Y en la delantera va a estar el crack brasileño Rafinha, acompañado de Ansu Fati que jugará en la banda izquierda y en la punta. Y este será el gran bombazo, el debut de Robert Lewandowski, contra nada más y nada menos que Real Madrid. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas en el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.